Antes de ver a este tipo en trobo, te juro que yo solía ser una mujer. Mi nombre es Donald Trump, y antes de ver el trobo, solía ser presidente de los Estados Unidos de América. Ahora a mi puesto le ocupo un viejo bolche de mierda que... Antes de ver a este hombre en trobo, solía ser virgen. Ahora lo sigo siendo, solo que ya perdí la esperanza. Bueno, pibe, es muy sencillo la vida. Nosotros vamos a hacer lo que se te cante la gana. Vos ahora, juntá balas, juntá todas las balas que puedas. Confía en mi, pibe. ¿Estás juntando balas? En las cajitas. ¿Qué cajita? ¡Uy, 4DQ, loco! Ah, eh. Y mirá, vos todas las cajitas esas, tráelas acá. Nos vamos a juntar acá abajo. Acá nos vamos a juntar. Ok. Entrás justo por donde te dije, no entres por la parte de atrás. Porque tenemos que romper una puerta acá adelante, y si rompes la de atrás perdimos la partida, básicamente. Nos vamos a refugiar acá adentro y andá buscando todos los ítems. Porque cuando vengan los zombies, no vamos a poder salir de acá, ¿entendés, pibe? Sí, papá. Así que tenemos que armarnos. Trae armas, trae balas, medicina, todo lo que puedas. Todos los vemos acá, ¿eh? Vale. Mini tower. Esto, acá 47 damos. Flirt a 67. Oye, cuando tengo el inventario lleno, tengo que hasta allá dejar las cosas y volver. Claro, pibe. Más o menos como en un minuto van a empezar a aparecer los zombies. Así que... Quiero todo lleno acá. ¿Me marcás de vuelta? Acá, pide. Oh, ¿hasta allá? Sí, sí, vení ya. Está en la otra punta. Venite ya, carajo. Tenés un libro en el cual te podés poderes, ponente el de las barricadas, porque vamos a llenar de barricadas esto. Me puse para curar, bol***. Bueno, quedaste médico, entonces. Márcame de vuelta. 3.4 de culo, co. Estoy llegando por eso. Sí. Ahí estás. Ah, no. Este es otro. Somos todos iguales, creo. Acá estás. ¿Pero qué? ¿Adentro de la casa? Sí, pero entrá por este lado. ¿Entendés? Sí. Como esta árbola me la voy a traer. Me pregunto. Momitos, bienvenido. Vale, acá 47 encontré un montón, bol***. No encontré de mi arma esa la acá. Eh, P5 amo. A ver si encuentro de mi arma, por lo menos. Porque si no, estoy en la B, eh. Sigan trayendo, sigan trayendo. Salgan y busquen cosas. Cuando empiecen a venir los zombies nos juntamos todos ahí. Acá 47. Battery, battery. Acá rifle amo encontré. Shotgun amo, acá 47. Rifle amo. Para acomodar las cosas, bol***. Dale, pie. Yo me la estoy jugando yendo lejos para buscar... La rifle amo. Acá 47. Barricada. Shotgun. Battery. Medikit. Revenso, no encuentro una mierda. Qué vale armor. Medikit. Dale, copate con la rifle amo. Eh, la rifle amo. Si yo voy a llenar todo el inventario y la rifle amo. Acá dejo todo para curarse. Here. Dale, que se vienen los zombies, viste, eh. El infierno empezará en un segundo. Uh, aparecieron los zombies, papá. Viva la libertad, carajo. No, me dejaron afuera, bol***. Uh, la puta madre. Ay, me cogen el culo. Yo les di todo en la vida, loco. Todo en la vida les di. Me dejaron afuera. Bueno, en algún momento voy a poder volver, supongo, ¿no? Hay un medic kit por acá, me parece. Green Herb. Ta, esto es la hierba del recién es. Uh, rifle amo. Te bueno en la rifle amo que pegás de la loma del orto, bol***. Mirá, plia, 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 plia. Este mapa se jugaba mucho en el ombus server, bol***. Pongan barricadas en la puerta porque entran. Vengo a salvar el día con una bomba, bol***. Uh, la bomba. Boom. Uh, salvó el día, papá. Sáquenlo ya de ahí adentro. A ver, les pongo una barricada ahí para darles tiempo, por lo menos. Me la vengo bancando como un hombrecito, bol***. ¡Dejenme entrar, carajo! Uh, re mal puesta la barrica. ¿Ahora? Pocan barricadas, ya está. Vamos, podríamos aprovechar el tiempo para salir y buscar algo. Tengo una garbolita que sirve para explorar. No sé si vos tenés esa visión. ¡Atacan a nuestras puertas! ¿Entraron? Sí. Bien. Bien, perfecto. Tenemos que llenar de barricadas. Yo, si junto más maña, voy a poder meter una torreta por acá. Me vale 300. El inventario está lleno. Ahí refriamos barricadas. Ah, pero trajeron de todo un poco. Podemos estar un buen rato acá, si queremos. Acá están las curas. Bastante bien, pibe. ¿Qué está? El cosechador de chorizo, eh. El cosechador de chorizo, eh. Bueno, por ahora bastante bien. Greenheart. Batería. Ahí quit. ¿Desde acá te pego, en serio? El poder de la sniper, papá. El inventario está lleno. Ah, yo creo que el láser te da más mana. No. No. Ojo. No están las barricadas ahí porque nos cagamos muriendo, si no. Yo vine toda la oleada de zombie por acá. Bueno. Acordate que podés tirar fuego de todo un poco con el librito especial. Sí, yo soy médico, amigo. Che, me mataron la gárgola, boludo. Perdimos la visión de la gárgola por eso. Uy, qué pelotudo este tipo. Se lo murió uno. Explotaron la bomba muy cerca. Tenés que subirte de nivel el... El coso este. El libro médico. Y ahí lo vas a poder revivir. Ah, ok. Hola, ma. Te voy a ocurrir algo muy triste. ¿Qué pasó, pío? Dale, boludo, dale. Viva la libertad, carajo. Que no entre, eh. Acá les tiro un poco de fuego. Bueno, a ver. En el peor de los casos nos podemos ir por atrás. ¿Entendés? Hay una puerta trasera en esta casa. Sí, sí, sí. ¿No pueden entrar por ahí los zombies? No, no. No rompen puertas. Solo nosotros rompemos puertas. Está perfecto. Limpiamos todo. Ojo que por ahí nos la podríamos jugar y salir a buscar cosas. No sé qué opinás. Va, no sé, virar más zombies. No vale, no vale la pena. Qué cagada que me mataron la barba, boludo. Yo igual de balas de mi arma estoy muy bien. Uy, me quedé toqueado, boludo. ¿Cómo que toqueado? Ah, no puedo salir. Si no queda otra. Pero va a salir ahora. No, ahí está, creo que. Ahí está. Bueno, ya que estamos vamos a salir, boludo. Vamos. Vamos a buscar armas, balas, todo. Es más, vamos a vaciar el inventario acá adentro. Así podemos traer todo lo que podamos. Vamos. Y viva la libertad, carajos. Si encontrás el ítem... Bueno, ahí está. El chabón se fue a la mierda igual. Tiene una green hair por ahí. En lo posible balas, armas. Eso tenemos que buscar. ¿Entendés? Pide de supervivencia. ¿Nunca viste The Walking Dead? Sí, mano. Vamos a hacer una mierda las últimas temporadas, dios. Uh, dios. Ya están todos los zombi acá, la puta madre. Ojo, que por ejemplo. ¿Ya están en la casa? No, no, no. Vienen en camino. Me bajé un lote con una bomba. Tengo que llevar algo. No puede ser que haya con la mano vacía, boludo. Una shot con un ammo, por lo menos. Uh, ya vienen todos los zombi, eh. Uh, estoy afuera. ¿Ya cerraron? No, no, no. ¿Y sabés cuál es el problema? Están asediando la base de nuestros aliados. Yo me quedé por fuera y... Dejé todas las balas. Uh, la battery es mejor porque va malo. Eh... Uy, se vinieron todos los zombi de encima, boludo. Sale fulanal, me parece, eh. Están asediando la base de nuestros aliados. Dale aquí, entro, loco. No, me cerraron el portón, hijos de puta. Déjenme entrar. ¡Ay, dios! Uh, me recogieron, boludo. Están asediando la base de nuestros aliados. No sé qué hacer ahora, me quedé sin bala, boludo. Estoy solo, tengo frío, tengo hambre y estoy asustado, lo peor de todo. Vos decime cuando maten todos los zombis ahí o vuelvo. O yo ahora me voy a poner a correr. Se supone que en principio el 90% de esos zombis va a ir a... Va a ir a su casa. Están asediando la base de nuestros aliados. Fursas spray, ahí a curar. Va a ir a una banda esto. Me quito, me lo llevo. Y como van ahí, pibe. Así va, eso va, bueno. Necesitan a Papi, ¿verdad? ¿Esto qué es? Qué mierda, esa arma. El inventario está lleno. Estoy del otro lado del mundo, lo que pasa. Lo bueno es que aprovecho a juntar algunos objetos. No sé qué buscar, aparte de lo que ya tenemos. Te podes encontrar armas por el camino, las baterías son útiles que almana. El inventario está lleno. Acá encontré la Main Tower. Esta la voy a llegar. Hay policías en el medio, boludo. Uh, acá hay un coso para revivir. Eso lo llevo, ¿no? Eh. Siento la Main Tower y me llevo esto. Ojo que me quedo en el medio con los policías, pibe. Mandando bolas, eh. Viva la libertad, carajo. Esto vendría a representar la intro de Resident Evil 3. Ah, mirá, hasta los coches de policía, pegan. Mirá, 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 mirá. Opa. Que el amarillo se equipe el arma que no la tiene equipada, boludo. La tiene que tocar con un click izquierdo. ¿Vos no tiene bala? También es posible. Yo estoy con los NPC del medio, boludo. Quiero mover el bote, papá. No, dejalo en paz, es un buen pibe. Le cagué la vida a los policías, boludo. Dale, con el sueldito de mierda que tienen encima les pasa esto, digo. Dale que te barriqueo, amigo. No. Aguanten, carajo. El policía. Esto lo rompe en el orto, me parece. Estoy en el medio peleando. ¿Cuál sos? El médico. Estoy arriba de todo acá, mirá. Pero ¿por qué dejaron la casa? Estaba buscando cosas y se me vinieron a asomir encima, boludo. Me cerraron. ¿Dónde estás? A ver, hacerme señal que te voy a ayudar, boludo. Vamos en camino. Estoy con el amarillo, boludo. Somos el grupo Delta. Voy con la pija a la mano, boludo. ¡Tracan a nuestras fuerzas! Uy, Dios. Zorro, no te lo lleves. Zorro, no te lo lleves. Voy a equipar a la otra arma. Ah, ya la dejé tirada. Shotgun ammo. Estoy de acá ahora. Están asediando la base de nuestros aliados. Dale, nosotros vamos en camino. Pero está lleno de zombies, boludo. ¿Dónde estás? Acá. Bueno, a ver, intentá quedarte quieto por lo menos. No llegamos más, si no. Mucho cuidado, pibe. Greenheart. ¿Pibes a la libertad, carajo? Llegó la abuela, pibe. Uh, viene ahí. Guay, te separamos el rebaño, ¿eh? Sí, sí, sí. Dale, creo que estamos repigeando, boludo. Bien, papá. Equipo Delta, ¿eh? Bueno, ¿volvemos a la casa? Uh, encontré rifle ammo por acá, pará. ¿Tenés espacio en el inventario? Sí. Acá tenés el cozo para revivir, llévalo. Acá, mirá. Yo ahora tengo la habilidad para revivir. Sí, pero conviene tener eso si no gastás mano. Yo voy a dejar una bomba por acá, aléjense. Aléjense que esto los mate igual. Ahí está. ¡Uy, ojo con los voladores, pibe! Están asediando la base de nuestros aliados. Ya hay que matar a los voladores, ¿eh? ¡Ay! ¡No! Te revimos con el objeto, tranca. ¡Nuestros aliados han caído! ¡Uy, boludo! ¡Viene un Nemesis! La vagina con dientes, boludo. Unos recogen los voladores. Por eso teníamos que estar bajo techo. Está medio complicado esto, ¿no? Convengamos que esas mierdas son más rápidas que nosotros. A base de nuestros aliados. Cagando. No, estoy muertísimo. Por favor, loco. La lengua en el orto. Encima dejenme y quita ya arriba, boludo. Me morí. Me morí de la tristeza encima, boludo. El héroe ha caído. Nos pueden intentar revivir. Hace señal de en dónde moriste. Están asediando la base de nuestros aliados. No, el bicho ese es el último. Yo me acuerdo que al final de este mapa era que... Venía un helicóptero y nos teníamos que subir al helicóptero. Pero bueno, creo que nosotros ya ripiamos para eso. Están asediando la base de nuestros aliados. Tengo una ligera sensación. La cadáver es que no tenés visión una vez que te morí. Es una mierda esa, ¿verdad? Yo me acuerdo que en las antiguas versiones podías mover el cadáver incluso. Están asediando la base de nuestros aliados. Aunque la última versión de este juego sabés de qué año es, ¿no? Del 2009. Una banda de tiempo. Me pareció raro que haya sido compatible con Reforged. Están asediando la base de nuestros aliados. Y bueno, ya está. Esto prácticamente es un GG ya, ¿no? Y bueno, gente. Sobreguimos lo que pudimos. Y nada más. Si les gustó la partida. Likecito en el video. La compartí. Y sigan al mentrobo. Y muy importante. En mi canal secundario. No seas lacra. Todos los links están en la descripción. Y bueno, pues nada. ¡Chau, gente! Y en cuanto a la gente de Trovo. Muchas gracias por el aguante, muchachos. Y nada más. Nos vemos en un futuro directo video. Adiós. 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 L